Hola a todos, quiero compartir con ustedes lo que estuvimos haciendo de escuela en casa el mes de marzo con mis niños que tienen 6 y 7 años a veces en estos videos no les comento cosas que hicieron como arte, piano o música y educación física, pero esas otras cosas también las hacemos solo les muestro lo que estuvimos haciendo en cuadernos o libros y en el mes de marzo acabamos nuestro currículum estábamos estudiando lo que era el mundo antiguo y estábamos siguiendo este currículum son 36 semanas y como empezamos temprano el año pasado o este ciclo escolar pues lo acabamos de acabar pues lo acabamos temprano porque apenas es abril y estuvimos estudiando con este currículum lo que era la parte de historia y de literatura y aquí nos viene día por día que es lo que vamos a leer, que es lo que vamos a estar trabajando con este material, correspondería leer este libro entre otros, pero este era el principal y pues también ya lo acabamos en este mes de marzo acabamos con la caída de Roma y el último emperador de Roma que fue lo último que estuvimos leyendo para este mes lo que hicimos fue trabajar con la línea del tiempo que ya les había comentado dependiendo de lo que estuvimos estudiando buscamos el año correspondiente y pegamos alguna figura relacionada con lo que estudiamos también nos tocó trabajar con este mapa de lo que era Roma al este perdón, al este y al oeste y cuál era la capital de cada uno de ellos y me parece que ese fue el único mapa que estuvimos trabajando en marzo y eso fue historia en este mes para matemáticas mi niño de 7 años le di un descanso estábamos leyendo el libro que les he comentado de un niño que es muy inteligente y da clases en una universidad y es lo único que estuvimos viendo ahora no tengo el libro aquí con él y con mi niña de 6 años sacamos el libro que estaba utilizando y empezamos a usar este libro que yo había hecho para ella y es en lo que hemos estado trabajando con ella centenas, decenas, unidades repaso de sumas restas centenas, decenas, unidades otra vez todo esto lo vimos en lo que es el mes de marzo trabajamos también con gráficas sumas con dos dígitos de tomar prestado o de pasar el otro número de agrupar empezamos un poco con lo que es la multiplicación perdón y también estuvimos viendo el reloj a la media hora esto es más multiplicación sumas de dos dígitos y hasta aquí me parece que es donde hemos estado trabajando un poco de fracciones y aquí nos quedamos también con mi niña de 6 años como siempre hemos hecho su calendario entonces hicimos el que corresponde al mes de marzo cada día que avanzamos se escribe el número del día en que vamos y luego nos fijamos cómo está el clima afuera, si está soleado, si está nublado entonces coloreamos un cuadro dependiendo del clima y luego ya vemos cuál fue el clima predominante ese mes para español con mi niña de 6 años sigue practicando su lectura con este libro lo hago leer dependiendo si está relativamente corto una página a la vez si está muy largo a lo mejor un párrafo porque apenas está practicando leer español o aprendiendo sabe los sonidos pero necesita más fluidez y en su cuaderno de español hemos estado trabajando con estas de recortar y pegar y nada más que escriba frases también en español pero para mi niño de 7 años hemos estado leyendo esto de mitología mexicana para niños yo lo tomo como español porque no lo puedo agregar a historia porque es en español tengo que enseñarle en inglés y yo lo tomo más como práctica de que lea español aunque sea mitología y estamos leyendo esto y en su libro le pongo a escribir algún párrafo o algo que del libro que estemos leyendo o en una ocasión lo hice que escribiera una canción un párrafo a la vez también empezamos a leer ahora en marzo este libro que es acerca de valores y leímos de la solidaridad viene unas frases allí y luego historias acerca de la solidaridad nada más leímos esta para inglés y literatura con mi niña de 6 años estuvimos leyendo este libro de esta niña agregan muchas palabras un poco complicadas como para enseñar vocabulario en esta historia entonces por eso me gustan a mí y a ella le gusta mucho también este libro y estuvimos leyendo también todavía no acabamos ninguno de estos dos libros los estamos leyendo al mismo tiempo este de esta niña que ayuda a criaturas mágicas con algún problema entonces viene un poquito de ciencia aquí y como siempre en su cuaderno escribe algún párrafo de alguno de los libros que estemos leyendo con mi niño de 7 años estuvimos leyendo este libro es del imperio romano es una historia de cuatro niños y bueno aprendiendo un poco acerca del imperio romano este libro lo acabamos y empezamos este otro y también lo acabamos también él escribe un párrafo o una oración dependiendo de alguno de los libros que esté leyendo en literatura también para inglés él estuvo haciendo unos exámenes que serían como de gramática en este mes hizo como dos o tres exámenes esto es elegir la palabra correspondiente son verbos conjugados en diferentes tiempos entonces él tenía que elegir el correcto sustantivos sustantivos propios propios y comunes aquí es puntuación y qué palabras llevan mayúscula sujetos y verbos aquí tenía que completar las oraciones aquí a veces no lo hago escribir solo que me subrayé aquí en este caso eran los sujetos y los verbos y esto era acerca de mayúsculas y de puntuación cuál de las dos oraciones estaba correcta este también era elegir cuál oración era la correcta sustantivos y verbos también sustantivos y verbos elegir cuál era el sustantivo y cuál el verbo sujetos y verbos era muy repetitivo este mes repasamos mucho de esto y aquí tenía que escribir una pregunta aquí este eran adjetivos sustantivos y adjetivos adjetivos plurales cómo escribir estas palabras en plural sinónimos antónimos homónimos y corregir unas palabras de aquí y ya este examen último examen como ya era muy repetitivo decidí no hacerlo pero esto es lo que estuvo él trabajando también ya acabamos con esos exámenes y esto es todo lo que hicimos el mes de marzo hasta la próxima hasta la próxima chau